El proceso de entrega y recepción para la nueva administración 2015-2018, que iniciará el 1 de septiembre, comenzará oficialmente este jueves y tendrá una duración de 10 días. El día de ayer, el alcalde electo José Cortés Góngora acudió al Palacio Municipal en compañía de varios de sus colaboradores para entrevistarse con el presidente municipal de Progreso, Daniel Zacarías Martínez, para que de esta forma inicie el proceso antes mencionado. Durante la actividad, se entregó el oficio con los nombres de los que iniciarán el proceso de entrega y recepción. La misma entrega y recepción estará a cargo de dos comisiones de regidores, una de diles entrantes y otra de diles salientes, quienes correrán todas las dependencias municipales para recibirlas tanto física como administrativamente. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López.